La última etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, 118 kilómetros entre Corias, Cangas al Narcea y la ciudad de Oviedo. Aquí en las calles de la capital del Principado se decide al ganador de la Vuelta Ciclista Asturias de 2018. Parten desde Corias, en Cangas del Narcea, desde el Monasterio de San Juan Bautista, el conocido como el Escorial Asturiano, ahí lo ven. Desde 2013, parador nacional, un bien de interés cultural, de estilo románico y neoclásico. De ahí parten para completar, como les decimos, esos 118 kilómetros con tan solo un alto puntuable, el Violeo, de segunda categoría, un alto corto, tan solo dos kilómetros. Pero con unas rampas finales de hasta el 23%. De ahí un rápido descenso a las calles de Oviedo, final de esta 61ª edición de la Vuelta Ciclista Asturias. Oviedo, la capital del Principado, eje fundamental en torno al que ha girado siempre la Vuelta Asturias, que en esta edición ha sido salida y en unos minutos llegada de esta edición, número 61 de la Vuelta Ciclista Asturias. Nos encontramos en la plaza de la Escandalera de Oviedo, en el corazón de la capital, donde vamos a vivir en unos minutos la llegada y, por tanto, el final de esta Vuelta Ciclista Asturias. Buenos días, Santi Pérez. Muy buenas tardes. Buenos días hoy, ¿eh? Buenos días, es verdad. Estamos un día sin comer. Buenos días, todavía es verdad. Muy buenos días, Samuel Sánchez. Buenos días. Me decíais, esto va a ir rápido, va a ir con adelanto. Samu, decías, van a bajar rapidísimo y, al final, con casi media hora de adelanto, está circulando el pelotón. Es que la salida, todos los primeros 50 kilómetros son picando para abajo y todo el mundo quiere coger la fuga y eso lo que provoca es que la velocidad en el pelotón sea vertiginosa. Y para que se haga una fuga, el pelotón tiene que parar, porque al ser picando hacia abajo, la velocidad siempre supera los 60 kilómetros por hora y estamos viendo que cuesta, cuesta que se frague la fuga. Bueno, pues la carrera, Santi, sabemos que hay cinco hombres. En cabeza, tres perseguidores y luego el pelotón. Y en la cabeza hay algún hombre importante de cara a la general. Va rápida la carrera. Vamos a situar en un momento, vamos a dar la identidad de esos hombres. La carrera va rápida. ¿Se puede ralentizar en el momento en que se acerquen al violeo o va a seguir rapidísimo hasta las calles de Oviedo? Pues difícil, Nacho, que ahora ya se pare. Están a menos de 40 kilómetros ya de la llegada de aquí de Oviedo y sobre todo los de adelante no van a parar. Tenemos a un corredor que está entre los 10 primeros en esa fuga. Todavía el tiempo es controlado por el equipo de Movistar. Vamos a ver los efectivos que ha ido pudiendo perder en esa primera parte de carrera. Ahora se mete en esa zona de llanera, una cena complicada, llena de repechos, llena de subidas como Arlós, que no puntúan. Y donde vamos a ver también el desgaste de los corredores de cabeza y sobre todo la fuga va lastrando con ese corredor que hablamos, Ricardo Mestre, que está entre los primeros de la general y que está defendiendo los colores de los ganadores del año pasado, W52, que tienen a tres corredores ahí y seguramente van a jugar las tres bazas para hoy. Bueno, pues lo que hacemos es ver los primeros kilómetros de la etapa desde el control de firmas, donde se ponía, como decimos, en Corias, en marcha la carrera con el líder, con Richard Carapaz, el vencedor ayer en el alto de la Cebo, evidentemente muy contento el corredor de Movistar. Ganaba en unas circunstancias, pues como podían comprobar ayer, no había nieve, sí había niebla, muchísimo frío y teníamos la oportunidad de hablar, Santi, con Pablo Lastras al término de la etapa y un corredor que prácticamente hasta hace unos meses no sabía lo que era correr con lluvia, que nos sorprendía para un ecuatoriano. Bueno, nos sorprendía para cualquier ciclista, que la mención exacta de Pablo Lastras es que el año pasado en una de las participaciones, se reunía con él en la habitación y le preguntaba consejos sobre qué ropa usar en un día de lluvia. Cuando le preguntaba a Pablo acerca de cómo le sentaba o no le sentaba, la respuesta sorprendía a todo el mundo cuando decía que era la primera vez que iba a participar en una prueba con lluvia. Ha corrido aquí en España, ha corrido en el equipo Lizarte de Pamplona, que es el filial del Movistar, y no había coincidido ninguna etapa en la que podía competir. Una de las claves que nos daba ayer Samuel, que era la equipación que deberían de llevar en su bolsa de agua, en esa situación que se preveía de posible lluvia, era una táctica de carrera también empleada por el equipo Movistar, nos desvelaba Pablo, que todos iban con la misma ropa, que habían hablado justo la zona en la que se iban a poner esa ropa, esa equipación, todos por igual, y ya tenían ese cálculo de en la bajada acelerar e intentar pillar desprevenidos, sobre todo a los corredores colombianos, que no están tan habituados a esta climatología. Lo demás, ya lo pudimos comprobar todos en la subida, sentenciaba un estado de forma ideal, para un corredor que nos denominaba Pablo también como muy inteligente en los movimientos de carrera, y que sobre todo, pues escogía el momento preciso. Quizás podíamos prever que era demasiado lejos, pero como pudimos ver al final, mantuvo la distancia muy bien. El único que le mantenía y congelaba tiempos era Jonathan. Bueno, pues estamos viendo imágenes de esos primeros kilómetros de esta tercera etapa de la Vuelta a Asturias, una fuga que no se formaba hasta el kilómetro 36, con cinco hombres en cabeza que son Chomin Juaristi, del time Euskadi, Alexander Ebutzenko, del Locos Finks, Oscar Quiroz, del Bicicletas Strongman colombiano, Etting Ávila Vanegas, del Israel Cycling, y el hombre más peligroso, Ricardo Mestre, a 1'44", tan solo de la general. Por detrás, tres perseguidores con una desventaja de un minuto con respecto a ese quinteto de cabeza, que son Alex Cano Ardila, Alex Alamburu, del Caja Rural, y Fernando Barceló, del Euskadi Murias. Samu, Ricardo Mestre es el hombre ahora mismo que está, no sé si poniendo en jaque, pero sí poniendo un poco nerviosos a los hombres de la parte de atrás del pelotón, sobre todo porque eso queda poco menos de 40 kilómetros. Sí, y yo creo que el problema que tiene Movistar ahora es si estos tres que vienen por detrás entran, ya serían ocho hombres a tirar, una etapa corta, nadie le va a preocupar si Mestre va a 1'40 o si no, porque saben que la posibilidad de llegar está ahí, y yo creo que los ocho se van a entender muy bien, y ocho contra seis Movistar los pueden poner en jaque. Luego vamos a ver si hay otros intereses, pero lo que está claro, que si Eskadi Murias mete ciclista adelante con el Euskadi, con el del Israel Cycling Academy, Locos Finks y bicicletas Strongman, pues cuidado que pueden poner un aprieto, o por lo menos nerviosos a Pablo Lastras desde el coche de Movistar. Ayer comentábamos que probablemente nos llegaríamos, nos pondríamos aquí en esta plaza de la Escandalera con la calculadora en la mano, pues eso parece que puede suceder, porque además vamos a recordar que en línea de meta sigue habiendo bonificaciones, 10, 6 y 4 segundos para primero, segundo y tercero, o sea que en 10 segundos puede estar incluso el triunfo no solo de la etapa, sino también de la general, de la vuelta ciclista a Asturias. El año pasado Raúl Aralcón ponía en jaque al conjunto Movistar, y prácticamente haciéndose con el triunfo en las calles de Oviedo, y esos 10 segundos de bonificación se hacía con el triunfo final. Vamos a escuchar al líder, con él hablábamos en Corias, en la salida de esta tercera etapa. Richard, ¿cómo has dormido hoy? Me imagino que con mucha alegría, ¿no? Y con ganas de conseguir definitivamente el maillote ese azul de la Vuelta a Asturias, ¿no? La verdad que muy contento, disfrutando mucho, ¿no? Un gran triunfo y pues nada, ¿no? A ver hoy que salga de la mejor forma y poderlo disfrutar ahí en Oviedo. Hoy va a tocar defender ese maillote en una etapa que se prevé rápida y con esa trampa final al violeo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es una etapa rapidilla, serán tres horas de carrera más o menos, pero bueno, con una buena predicción, espero que salga de la mejor forma y, como dije, ¿no? A disfrutar. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Y además, por si fuera poco, luce el sol aquí en las calles de Oviedo, y está siendo bueno el recorrido, meteorológicamente hablando, para los corredores. Algo que seguro que después del día de ayer agradecen. Totalmente. Vamos, las previsiones para esta Vuelta Asturias iban a ser de agua, lluvia y frío todos los días y yo creo que estamos librando de manera considerable. Y hoy la carrera luce el doble ya que no llueve y la bajada al violeo se puede hacer a tumba abierta. Es una auténtica fiesta del ciclismo la que estamos viendo aquí en estas calles de la capital. Desde primera hora estábamos viendo, evidentemente, este ambiente ciclista que, desde la propia Vuelta, se pretende que se embulla todo el espíritu de la Vuelta, pero no solo en lo que se refiere a los ciclistas, sino también a los juniors, a los cadetes, a los infantiles, muchísimas escuelas de ciclismo participando aquí en pruebas, pruebas solidarias. Asturias, bueno, se trata de que todo el mundo disfrute y todo el mundo viva, arrastrado por la Vuelta Asturias, viva el ciclismo aquí en Oviedo. Sí, sin duda alguna yo creo que de los últimos años este es uno de los mayores aciertos de Asturias y sobre todo de la Vuelta Asturias en cuanto a lo que podemos referirnos al ciclismo. Esta mañana, desde las 9 de la mañana, aquí se respiraba ciclismo. Llevamos ya toda la semana, pero sobre todo este día, este colofón final y sobre todo para la gente joven. Estábamos viendo una participación de casi 200 ciclistas en total, entre categorías, desde alevines, principiantes. Entonces, podíamos ver ahora últimamente correr a los infantiles y la verdad es que yo que estoy dentro de ese mundillo y vas a muchas carreras, el poder ver hoy este espectáculo con tanta gente, gente que no suele habitualmente venir a ver a los corredores, pues hace que los chavales por lo menos se sientan orgullosos de practicarlo y lo disputan al máximo. Y luego encima, pues poder convivir aquí un poquito dentro de casi menos de una hora ya con los ciclistas profesionales, pues imagínate, es una ilusión que se mantiene viva como cuando Samu y yo estos días estábamos hablando de que vivíamos un poquito de aquella época de Miguel Indurán y sobre todo ya de inicios de los 80 con Arroyo, con Perico Delgado. Cabe recordar, evidentemente, que además Santi Pérez es el seleccionador asturiano de ciclismo, prácticamente en todas sus categorías, tanto en pista como en carretera. Vamos a escuchar a más protagonistas de la etapa, vamos a escuchar ahora al segundo de la general, a Jonathan Caicedo. Con él hablaba nuestro compañero Nacho Mateos en la línea de Salvia. Jonathan, una pena ayer, ¿no? Segundo clasificado otra vez. Bueno, sí, hemos hecho nuevamente un bonito espectáculo el día de ayer, un segundo lugar es muy bueno, y pues se ha hecho todo lo posible gracias al equipo, hemos conseguido estar segundo en la general y el día de hoy vamos a luchar para mirar qué sucede al final, gastar todas las fuerzas, que no quede nada para después y hacerlo muy bien. 40 segundos de diferencia con tu compatriota del Movistar, Carapaz. ¿Ves posible conseguir asaltar esa clasificación general, hacerte con el mayor de líder? Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a hacer todo lo posible y pues nada se acaba hasta que se termina realmente y lo importante es intentar y dejarlo todo en la carretera. El violeo, puede estar ahí la clave, ¿no? Pues sí, uno nunca sabe, el ciclismo siempre es muy raro y en cualquier momento puede pasar algo diferente y pues esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias. Recordamos cómo va la carrera, ya han conectado los dos grupos que iban por delante del pelotón, ya son 8 en cabeza la ventaja, 1,55 para ellos en el pelotón. Samu, lo decías, en el momento en que se pongan 8 por delante, la cosa se tiene que empezar a mover para Movistar por detrás. Y esto lo que puede provocar es que dos ciclistas de Movistar que están a menos de dos minutos de su líder tengan que entrar a trabajar y eso deja un poquito la carrera más abierta porque en el momento que las diferencias empiecen a subir los nervios en el coche van a ser mayores y van a tener que entrar a trabajar estos dos hombres que están también muy cerca de su líder. Y uno de esos hombres es Antonio Pedrero, el corredor del Movistar que junto con Carapaz y Rubén Fernández está en el top 10. Pues Antonio Pedrero nos comentaba esto también a la salida de la prueba. Antonio, sexto en la general, ¿cuál va a ser la táctica llevar por Movistar hoy? Bueno, habrá que llevar un poco la carrera ahí controlada, ¿no? Para llegar bien, para que Richard luego pueda estar ahí y que no se vaya nadie, vamos, de la general. Me imagino que también habrá intención, ¿no? De conseguir levantar los brazos en Oviedo, si es posible. Bueno, lo primero es pues llevarnos la vuelta, ¿no? Que está aquí Richard líder y llevarse la vuelta con él. ¿Cómo es esta etapa de hoy? Bueno, es corta e intensa y al final con el puerto este del Violeo, que es duro, pues se va a hacer bastante dura, yo creo. Muchas gracias. A ti. Bueno, las declaraciones de Antonio Pedrero y vamos a recordar, 1'55 de ventaja para los ocho hombres que son cabeza de carrera, lo que supone que Ricardo Mestre, el portugués del Porto, del W52 Porto, es el líder virtual de la Vuelta Ciclista Asturias. Nada más y nada menos que poniendo en jaque al equipo Movistar, el mismo equipo, el Porto, que ya lo hicieron el año pasado con Raúl Adalcón. Sin duda alguna, hablábamos de que lo iban a intentar, ¿no? Pero bueno, nos estamos dejando piezas claves de este tablero y es que yo creo que Movistar, con todo ese talento, todo lo que tiene para el final de carrera, aún está jugando con los nervios. No, no se está poniendo nervioso, está dejando ver qué va a pasar con ese podio. Estamos con que Carapaz puede recortar en ese violeo el tiempo suficiente como para seguir manteniendo el liderato, pero ¿qué va a hacer Medellín? Tiene dos corredores colocados en el podio, no ha colocado a nadie en la fuga y tiene el equipo posiblemente más fuerte en conjunto con el Movistar. Entonces, seguramente ahora ya sí que el director de Medellín ya está poniéndose nervioso y posiblemente ponga a alguien más a trabajar por atrás y sobre todo en el acercamiento al violeo, sin duda alguna, van a pegar un recorte a cabeza. Pero bueno, así está mucho más interesante la etapa, ¿no? Porque W52 también tiene corredores fuertes por atrás, tiene a César Fonte también todavía como segunda bala para poder jugar también ese ataque que parece ser que hoy todos los equipos se han puesto de acuerdo en efectuarle al Movistar. En ese juego de directores es la paciencia la que manda, sobre todo, en el juego de directores entre Movistar y Medellín por detrás. A ver cuál de los dos mueve primero la pieza. Si Movistar no entra, a ver si se pone nervioso Medellín. También ese es un juego, ¿no? Sí, pero Movistar al llevar el líder está obligado a defender y este es un feudo que no pueden perder. Llevan el líder con 40 segundos de ventaja, no pueden permitirse el lujo de dejar la carrera suelta cuando saben que para sus compañeros la carrera acaba a pie del violeo, ¿no? Luego ahí le dejan el trabajo a su líder. Lo que dice Santi, no debería de tener ningún problema para recortarle a la escapada pues el suficiente tiempo para poder llegar aquí como vencedor. Pero sí que los nervios siempre están, una avería, un pinchazo. Lastra sabe que la entrada al violeo es muy estrecha. Y luego, bueno, Medellín también tiene que trabajar porque llevan el segundo y el tercero a la general y eso para ellos sería un buen resultado. La pena es que Medellín no haya metido a un ciclista delante en la fuga para decir, oye, nosotros tenemos opción de victoria, no vamos a tirar. Y toda la responsabilidad es a Movistar. Y por detrás todavía hay equipos con gente importante, gente que hemos visto moverse a lo largo de la carrera, por ejemplo, el Euskadi Murias, con gente como Miquel Vizcarra, que ayer hacía una muy buena subida al Acebo, gente que ha tomado la responsabilidad durante muchos momentos de la carrera, por ejemplo, el Euskadi Murias. Vamos a escuchar a Miquel Vizcarra. ¿Cómo está trabajando Euskadi Murias para conseguir algo en esta Vuelta Ciclista Asturias? Y se está resistiendo, ¿no?, para vosotros. Sí, no, la verdad que como toda la temporada, ¿no? Llevamos una temporada muy buena con muchos puestos entre los 10 primeros, con podiums, pero no llega esa victoria. Pero bueno, estamos trabajando muy bien y hoy vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Es la manera de conseguir y vamos a seguir trabajando así, que seguro que llega. Es una etapa que conoces muy bien, el año pasado cuarto en las calles de Viedo. Sí, ¿no? Bueno, el año pasado pude estar en la fuga y, bueno, en la parte final me cogieron por detrás tanto Nairo, Alarcón, como Sevilla y, bueno, pues intentamos aguantarles. Al final fuimos cuarto y un buen recuerdo que vamos a ver si nos ayuda. Suerte para hoy. Muchas gracias. Mientras la carrera discurre ya de manera inevitable hacia la meta volante de Posada Llanera y luego para encarar ese alto del violeo, nosotros lo que vamos a hacer es repasar lo que sucedía ayer en esa etapa reina de la Vuelta Ciclista a Asturias. Ese final en el alto del acebo, con niebla, con mucha emoción y con un ataque bastante largo. Prácticamente con cuatro kilómetros y medio de distancia se lanzaba a Richard Carapaz. Una etapa que comenzaba con muchos intentos y que fructificaba finalmente una fuga que nos sorprendía a todos. La de los dos hombres del Manzana Apostobol, la de Fabio Duarte y Hernán Aguirre. Ambos dos, bueno, pues se lanzaban para sorpresa, por ejemplo, de nuestros dos comentaristas. Sí, porque le veíamos en las declaraciones por la mañana a Duarte, que esta etapa la tenía un poquito marcada en rojo y se medio inmoló metiéndose en esa fuga con su compañero. Yo esperaba un poquito más de batalla de un grupito un poquito más grande, de 10 ciclistas, que pusiesen en jaque al pelotón para que la carrera fuese más rápida y eso provocaba que los ciclistas hubiesen llegado a pie del Acebo con más fatiga. Nos extrañaba, y los que nos escuchasteis ayer, que casi 25-26 corredores en las primeras rampas del Acebo y que nadie se moviera, pues era extraño. Y eso vino dado por el ritmo bajo del pelotón en toda la jornada de ayer. Ahí estamos viendo precisamente esas primeras rampas del Acebo. Los portugueses comenzaban a mover un poco la carrera, pero prácticamente todo se quedaba en lo que decía Samuel. Esos 15-20 corredores todavía en la parte delantera de la carrera. Algún movimiento tímido, pero hasta que no se producía esto, el ataque definitivo de Richard Carapaz, la carrera no acababa por moverse de manera definitiva. Y el ataque fue tan bueno que acabó yendo solo y llegando solo hasta la cima del Acebo. Cierto, bueno, podríamos ver la táctica de Movistar muy clara en esa subida. Quizás nos sorprendía esa entrada tan lenta, porque es verdad que son las rampas posiblemente más complicadas de la subida y donde lo que pueda suceder ahí te marca para el resto de la subida. Ya no hay tiempo a limpiar esa acidosis de esos primeros ataques, pero sí que veíamos a Rubén Fernández, era el corredor que había decidido Pablo Lastras para moverse en ese principio de carrera y a partir de mitad tenía que moverse ya Carapaz. Pero Carapaz se adelanta un poquito al momento y se adelanta de una forma muy acertada. Se quedaban justo por detrás dos corredores del Medellín, que luego a la postre son los situados segundo y tercero de la general, con lo cual, no sé, les priva un poquito de la disputa, por un pequeño despiste en el descanso, les priva un poquito de la disputa de la posible general, incluso de la etapa de ayer, porque Jonathan Cacicedo hacía una subida muy buena ayer donde no perdía ni un solo segundo con Carapaz, que al final mantenía un ritmo muy bueno, muy constante, incluso como le veíamos en la parte del final que nos sorprendía metiendo plato dentro del último kilómetro, que es donde están las rampas más duras. Y vamos a recordar cómo quedaba la general, cómo está todavía la general después de esa etapa con Richard Carapaz. Primero el ecuatoriano con 40 y 42 segundos lo graba sobre Cacicedo en meta, con bonificaciones una cosa y otra, 40 segundos finalmente en la general, un minuto sobre Robinson Chalapuz, que también es del Medellín, 1.05 sobre Rubén Fernández y 1.17 sobre Nathaniel, el australiano del Israel. Aquí ahora, pues mira, viendo un poquito la clasificación general, me doy cuenta de que Ricardo Mestre va en fuga, 1.44, Caja Rural lleva a Aramburu en la fuga y Joaquín Silva va al mismo tiempo que Ricardo Mestre. O sea, vamos a ver qué pasa en la metabolante. Y Pardilla por delante también, ¿eh? Pero vamos a ver, y Pardilla por delante, octavo, octavo y noveno. Pero bueno, van empatados a puntos. Si coge algo de bonificación en la meta volante, le pasaría. Entonces ahora las órdenes en el coche que va en la escapada, el Caja Rural, es decirle a Aramburu, que le sprinte, para que no le quite ese puesto en la clasificación general, ¿no? Pues va a estar bonito también. Vamos a escuchar también, precisamente, las declaraciones de un hombre de Caja Rural. Es séptimo, fue séptimo ayer en el acebo, octavo está en la general, como decíamos. Es Sergio Pardilla. Escuchamos lo que nos desvela de la táctica de Caja Rural para esta última etapa de la vuelta. La intención de Caja Rural será intentarlo para no irse de vacío aquí hoy, ¿no? Sí, hoy es un día también difícil, ¿no? Al final es una subida que puede hacer daño, que puede marcar diferencias y vamos a tener que intentar para poder vencer esa etapa. ¿Qué lectura haces de la etapa de hoy? Pues como he dicho, la etapa corta será rápida al principio y todo se decidirá en el último puerto. El puerto es duro, es exigente, ahí se romperá la carrera y habrá que intentarlo para poder vencer. Muchas gracias. Gracias. Las declaraciones de Sergio Pardilla. Repasamos cómo está la carrera. Recuerden, son ocho hombres con la última referencia, 1'40", de ventaja sobre el pelotón. Y entre esos ocho hombres, Ricardo Mestre, que está a 1'44", el portugués del equipo Porto, W52 Porto, que ahora mismo es líder virtual de la carrera. Todavía tienen que acometer esa subida al violeo, que en principio tendrá que decidir la carrera. La general y, por qué no, también la etapa en esta última jornada de la Vuelta Ciclista Asturias. Son, como decimos, Ricardo Mestre, los ocho hombres que están en fuga. Ricardo Mestre, Chomin, Juaristi del Team Euskadi, Alex Aramburu del Caja Rural, Fernando Barceló del Euskadi Murias, Edwin Ávila del Israel Cycling, Alex Ardila del Coldeportes Zenú Sello Rojo, el equipo colombiano. Otro colombiano, en este caso de bicicletas, Strongman, Óscar Quiroz, y el ruso Alexander Ebutchenko del Locos Finks. Los ocho hombres que son cabeza de carrera y que, si se entienden bien, saben que pueden tener premio. Buen premio. No solo el premio de la etapa, sino, alguno de ellos, incluso el premio de la general. ¿Qué están pensando esos ocho hombres ahora mismo en fuga? Yo creo que, ahora mismo, tal y como va la carrera y la situación que tenemos, la etapa, como mínimo, está adelante. Algunos van pensando en la general, como es el caso de Mestre. Los demás, yo creo que están ya con la etapa en la cabeza. Se han metido corredores muy buenos, corredores que pueden estar en esas rampas del violeo adelante. El año pasado, nos comentaba ahora Vizcarra, que gracias a esa fuga, entraba simplemente con 30, 35 segundos por delante y conseguía pasar en ese segundo grupo. El único que aventajaba un poquito más era el Alarcón, que sacaba arriba como 10 segundos, que le eran suficientes después de la bajada para presentarse aquí en la llegada. Con lo cual, con el tiempo que tiene ahora mismo esa fuga, es tiempo y renta suficiente como para pasar el violeo y por lo menos llegar aquí. Fabio Duarte era uno de los hombres protagonistas en el día de ayer. Finalmente no se podía hacer con el triunfo. Lo intentaba desde lejos en esa escapada. Nos comentaba a la salida cómo había discurrido, cómo habían ideado esa táctica que finalmente fue infructuosa. Y también nos cuenta las expectativas del Manzana-Postobón de cara a esta última etapa. Es Fabio Duarte. No, no tenemos ahí a Fabio Duarte. Me están comentando todavía. Y anotemos las declaraciones del colombiano del Manzana-Postobón, uno de los hombres importantes. Ahora sí, vamos a escuchar a Fabio Duarte, el hombre del Manzana-Postobón, el colombiano. Fabio, ayer una pena, ¿no?, que no pudo llegar a buen puerto de escapada. Sí, bueno, ayer en el primer premio en montaña un compañero de nosotros que está peleando la montaña no estaba bien. Entonces decidimos ir en fuga con Aguirre para robar puntos y, bueno, ya no le quitaran las opciones a él de ganar. Me hubiera gustado volver a levantar los brazos, ¿no?, en el acebo ayer. Sí, pero la carrera se trazó diferente y, bueno, pues el nivel también está muy alto y, bueno, queríamos primero defender el liderato de la montaña. Entonces hicimos el trabajo así. ¿Lo va a intentar Manzana-Postobón hoy? Sí, claro, llevamos dos puntos de ventaja, estoy yo empatado en la montaña con el segundo, entonces queremos ya no ser el título. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues la carrera sigue en marcha, recuerden, estamos en esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, estamos viviéndola, además con emoción porque hay ocho hombres en fuga que están poniendo el jaque al pelotón porque uno de ellos, Ricardo Mestre, es ahora mismo líder virtual de la carrera. Eso sí, por detrás ya se está empezando a mover, ya empezamos a ver a aparecer a los hombres de Movistar, a los hombres del Medellín también, incluso a los hombres del Caja Rural, pero no, desde luego, para tirar, sino incluso para estorbar o incluso para ralentizar el ritmo del pelotón porque juegan con algún hombre en fuga en Medellín y el Movistar no tiene a nadie por delante en esos ocho hombres de cabeza de carrera, recuerden, 1.40 para ellos, 1.44 es la desventaja de Ricardo Mestre en la general, oscila la ventaja de esos ocho hombres de cabeza entre el 1.40 y el 1.50 de ventaja, mientras el pelotón y la cabeza de carrera se acercan inexorablemente a la meta volante de Posada de Llanera donde también hay bonificaciones, 6.4 y 2 segundos de bonificación y después de esa meta de Posada de Llanera, esa meta volante tendrán que ya meterse a Brañes y ya iniciar ese ascenso al Violeo, del Violeo, coronan y prácticamente 5 kilómetros hasta llegar a las calles de Oviedo donde esa larga recta desde la estación del norte hasta la línea de meta veremos puede ser un largo sprint o puede ser una celebración larga de un hombre que pueda llegar en solitario como fuera el año pasado Raúl Alarcón. ¿Qué podemos esperar desde este momento hasta el final? Con esa ventaja todavía de entre 1.40 y 1.50 de esos ocho hombres. Mucha velocidad, yo creo que el adelanto lo dijimos al principio de la retransmisión, casi media hora de adelanto. La media horaria yo creo que estará rondando más de 50 kilómetros a la hora y eso hace que la carrera venga pues con mucho más desgaste después de la etapa de ayer, del frío, de subir al acebo. Hoy las piernas les van a doler sobre todo en el Violeo y yo creo que puede ser un rosario y a poco que Carapaz tenga buenas sensaciones lo va a probar. Lo va a probar porque un ciclista cuando se encuentra bien pues tiene que aprovechar ese momento y por qué no volver a repetir triunfo aquí. Pero apostamos porque esos ocho lleguen todavía al Violeo. Hombre, sería bueno para la carrera. Tendría mucha más emoción. Si entran con un minuto abajo del Violeo podríamos ver cómo alguien de la fuga se planta en solitario meta, ¿no? Lo que pasa que van casi desde el principio de salida. Van con más de 100 kilómetros en las piernas de escapada y el Violeo es muy duro. Hay que recordar que es una subida de apenas 3 kilómetros pero con un repecho final de más del 23% y eso hace que un ciclista pues vaya de lado a lado. Un repecho complicado el del Violeo lo veremos nada. En unos instantes hacemos una pausa publicitaria y ya nos centramos en el final de esta última etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias en esta etapa entre Corias y la capital del Principado dentro del Violeo. Ya estamos de vuelta en las calles de Oviedo en las calles de la capital del Principado donde estamos esperando que se plante aquí ya la última etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias los corredores que conforman el pelotón internacional que están disputando esta carrera y aprovechamos también para hablar con algunos invitados como por ejemplo con Santiago Pulgar que es el director comercial de Más y Más implicado con el ciclismo y uno de los impulsores de esta mañana de ciclismo con carreras populares con los peques con los mayores con ciclismo vintage haciendo que la Vuelta Ciclista a Asturias no sea solo una fiesta de cara al aficionado o de cara al ciclista profesional sino que todo el mundo pueda ser partícipe Santiago. Buenos días lo importante yo creo que la Vuelta a Asturias ya trasciende el tema deportivo es un tema que representa a Asturias que representa a los asturianos que representa a todo el mundo y que dentro de esta fiesta pueda ser partícipe la gente solidariamente a través de sus donativos para la asociación Albán participar donde están los profesionales disfrutar de una mañana que hemos tenido suerte con el tiempo después de lo de ayer y que además pasen un buen rato en familia con sus hijos con sus familias con todo y nos reconforta mucho ser partícipe más y más es una empresa familiar 100% asturiana y que los valores que transmite la Vuelta ya no solo con los ciclistas sino con las personas que disfrutamos de este deporte para nosotros es importantísimo. Imagino que también recompensará ver tanta gente animándose evidentemente además de los beneficios comerciales ver que tanta gente se implica con el ciclismo y que la apuesta es buena. Yo creo que el ciclismo es una apuesta ganadora además es un deporte que tanto en la televisión que gracias a Dios este año vosotros habéis sido un motor importante de ella se disfruta también en la calle y que encima luego haya un beneficio social por detrás que en este caso es apoyar a la asociación Albán para apoyar a las familias con niños con cáncer y que encima disfrutes de la fiesta de Oviedo de estar en las calles en el centro con el ciclismo haciendo deporte pasando tiempo en familia y sobre todo pues yo creo que es una visión de la alegría y el ciclismo yo creo que transmite todo eso. Muchas gracias Santiago y también acompañándonos tenemos a todo un campeón paralímpico a Alberto Suárez Lasso Alberto imagino que también aficionado al ciclismo ¿no? Pues sí aquí en esta región no queda otra cosa que vibrar con el ciclismo en mis tiempos jóvenes yo soy natural de Rioso pues imagínate al lado del Andiru alguna vez ya me tocó coger la bici y subir por esas rampas ¿no? Es un deporte encima muy parecido a digamos al atletismo al maratón de esfuerzo y un deporte individual así que claro que le tengo un cariño especial a este deporte Habéis disfrutado estos días de ciclismo y imagino que al igual que Santiago pues ver que la gente se echa a la calle también a disfrutar del ciclismo incluso a practicar ciclismo practicar deporte es fundamental en la sociedad hoy Es fundamental ¿no? El deporte transmite unos valores a los niños a todo el mundo que se hace que hace deporte que es fundamental para el día a día ¿no? Ver que toda esta cantidad de niños la cantera digamos de todo este deporte se vuelca en un día como este en una ciudad tan bonita y para practicar deporte pues eso se se enorgullece ¿no? A los que practicamos deporte de una manera un poco más profesional porque ves que detrás hay gente que está involucrada con el deporte que no solo no solo hace deporte digamos por competir sino que es también una vida saludable y eso al final pues es lo que es lo que al final te hace salir a la calle todos los días a disfrutar del deporte ¿no? Y disfrutarlo y además en tu caso con triunfos ¿no? Porque vienes de Londres de dejarnos otro triunfo para el deporte asturiano Sí, ahí el domingo pasado estábamos corriendo por las calles de Londres otro sitio espectacular que para mí tiene un gran recuerdo ya desde el 2012 la verdad que siempre lo digo que estar en Londres es como estar en casa y sí que pues en esta ocasión pude conseguir ese oro en la Copa del Mundo que bueno que te enorgullece el seguir después de que pasen los años poder seguir luchando por las medallas ¿no? Al final para eso entrenamos y para y luego bueno el traer que tu familia que tus paisanos digamos Asturias se alegren por esos triunfos tuyos también al final te hace luchar más por ellos ¿no? Imagino que también es un punto de moral más pensando ya en Tokio ¿no? Sí al final todos los deportistas ya saben cuando acaban unas olimpiadas ya estamos pensando en las siguientes en mi caso a mí lo que me gusta es siempre pues ir poco a poco porque bueno ya en el 2020 estaremos rondando los 42 años entonces ya bueno hay que ir pensándose el día a día digamos un objetivo este año teníamos este objetivo ahora por el verano tendremos el objetivo del europeo y el año que viene donde realmente se harán las plazas para Tokio tendremos que estar lo mejor posible para poder disfrutar de mis terceros Juegos Paralímpicos No está nada mal pues muchísimas gracias a ambos dos nosotros seguimos con ciclismo mientras esperamos que el pelotón se acerque ya a las calles de Oviedo recuerden tienen que superar primero ese alto del violeo repasamos como es esta tercera y última etapa de la vuelta ciclista Asturias el recorrido que tienen que afrontar que están afrontando de hecho los ciclistas de la vuelta El fin de fiesta de esta vuelta Asturias llega a Relampagayante con una etapa corta en la que el ritmo del pelotón añade dificultad a la misma 118 kilómetros desde Corias en Cangas del Narcea hasta la calle Uría de Oviedo recorrido fácil sobre el papel pero que el líder tendrá que controlar hasta la entrada en el Concejo Betense donde nos encontramos con el único puerto de la etapa el violeo de segunda categoría un alto corto de poco más de dos kilómetros pero con una media del 12% y unas rampas máximas del 23 un muro a poco más de 6 kilómetros de la llegada para hacer saltar por los aires la carrera si el líder no puede controlar a sus rivales la larga recta de la obetense calle Uría servirá para reconocer el esfuerzo del pelotón y de aquellos ciclistas con mérito para subirse al podio y poner punto y final a esta edición de la Vuelta Ciclista Asturias y ahora lo que vamos a ver son imágenes de la carrera del día de hoy que hemos ido recopilando a lo largo de la jornada son imágenes de las distintas intentonas respecto al pelotón todavía agrupado a la altura de Tebongo vamos hablando de los primeros kilómetros todavía de esta tercera etapa los movimientos continuos prácticamente se iba acercando los ciclistas a la localidad de Pilo Tuerto donde también teníamos situada nuestras motos siguiendo tanto cabeza de carrera como el pelotón movimientos continuos desde prácticamente el inicio pero evidentemente los equipos importantes de cara a la general haciendo mucha selección de cara a las escapadas que dejaban ir o no dejaban ir porque recordemos hay dos metas volantes había dos metas volantes en las que se repartían segundos de bonificación que de cara al final de la etapa pueden ser pueden ser importantes estos ya son los hombres de la fuga buena veíamos no, no son los hombres de la fuga buena veíamos alguna de esas intentonas en las que Movistar intentaba meter también a algún hombre pero finalmente estas no no eran las que las que se hacían finalmente buenas recordamos que son ocho los hombres que todavía están marchando en cabeza de carrera son Ricardo Mestre del Porto que es el hombre más peligroso porque está a solo 1'44 en la general del líder de Richard Caparaz el ecuatoriano del Movistar luego está Alex Aramburu ya está a 3 minutos 13 a 9'14 se encuentra Chomin Juaristi a 12 minutos 10 Fernando Barceló a 16'20 Edwin Ávila a 15'34 Alex Cano a 4'28 Alexander Ebutzenko el hombre del Loco Sphinx y a 3'29 Oscar Quiroz también otro colombiano del Bicicletas Strongman los movimientos continuos veíamos que en estos primeros kilómetros Movistar estaba muy atento precisamente por eso porque infiltraba a algún corredor pero luego se les escapó Ricardo Mestre que era el peligroso de los que se metía por delante al final la táctica de Movistar también es pasarle un poquito la pelota a Medellín siempre los nervios cuentan y lo han hecho también bien porque la carrera al final tiene muchos factores y este es uno de ellos saber jugar con la táctica y Medellín está obligado a tirar para defender esa segunda y tercera plaza porque no pueden dejarle tampoco mucho más al corredor portugués y que se les cuele ahí en el cajón para ellos sería un triunfo estar dos hombres escoltando a Richard Carapace en el podio en aquí de Oviedo y ya se han puesto Nacho ya en las últimas referencias que nos llegaban ya era que esa fuga se caía ya del minuto ya bajaban de ese minuto y eso es más o menos la cifra que nos había dado Samu ese tiempo de seguridad para llegar al violeo como mínimo para poder disputar la etapa la apuesta de ha sido muy valiente del Loporto del W52 han metido tenían a tres corredores entre los 10 primeros 10, 11 y 12 en concreto en la general con tiempos muy similares cualquiera de ellos le valía seguro que la batalla de salida ha sido muy dura la táctica de Movistar seguramente sí que era poder meter a Pedrero o poder meter a Rubén Fernández en ese corte evidentemente en todos esos cortes que estaban los dos corredores de Movistar no servían para el Medellín no servían tampoco para el W52 ni siquiera para el Caja Rural y por eso que esa primera media horaria la situábamos en 52 km hora una barbaridad una velocidad impresionante cierto es que es terreno favorable y en esta segunda hora de carrera ya con tanto repecheo por la zona de Llanera se ha complicado mucho más el que esa fuga pudiese seguir aumentando esa ventaja y seguramente pues eso los equipos colombianos que se les había ido un poquito la fuga de hoy han puesto ya a colaborar con Movistar y un poquito entre todos pues ya han hecho que esa fuga pues baje a unos tiempos ya que son mucho más cómodos para el Movistar sin duda alguna pensando en la general y que ahora tienen que empezar a entrar en juego también aquellos que quieran disputar la etapa porque con un minuto yo prácticamente aseguraría que un corredor con el estado de forma de mestre puede llegar o incluso el rucho ¿no? Euschenko que le vemos que está retardado en la general pero es por la pérdida del primer día ahí lo estamos viendo precisamente ayer llegaba entre los diez primeros después de hacer un fenomenal trabajo para su compañero que viajaba de líder son los cinco fugados iniciales a los que luego saltaban por detrás otros tres hombres que se incorporaban que eran Fernando Barceló del Murias Alex Aramburu del Cajarual y Alex Cano Ardila del Coldeportes CENUR sello rojo por detrás en el pelotón controlaba más o menos Movistar vemos que ese más o menos y ahora acercándose al violeo es más más que menos y ya la distancia más o menos y que está a tiro realmente sabiendo lo duras que son las últimas rampas y donde realmente pueden hacerle daño a esa fuga y que y poner neutralizarla quizá en la bajada y los nervios los nervios de entrar colocado adelante el propio la propia carrera la propia aproximación hace que todos quieran ir adelante y que el pelotón coja una velocidad que a la fuga se la enguilla y todo el mundo sabe que esa entrada es muy 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 importante sobre todo por averías en ganchones un pinchazo inesperado y eso hace que el pelotón vaya muy rápido y a la fuga le quiten tiempo vamos como hemos visto iban casi con dos minutos y ahora las últimas referencias eran de 44 45 segundos porque además es que es tan corto el puerto que ni siquiera entrando en la zona media del grupo tienes tiempo para progresar es tan tan corto y tan estrecho que prácticamente se hace se hace imposible progresar los árboles la gente que seguramente está preparada allí en el violeo también van a ser espectaculares esa subida y muy duro sobre todo tiene una primera rampa en cuanto pasas el pueblito hay una vaguada que tiene un muro ahí del 10-12% que eso pone a cada uno en su sitio y luego es lo que dices es estrechito la referencia visual no es muy grande y si no entras entre los 15-20 primeros pues aquí sí que es muy difícil pasar para adelante porque el desnivel es enorme y ahí las fuerzas pues ya de los ciclistas cada vez van a menos algún año lo hemos visto el bici en mano subir el violeo algunos de los años que le pedíamos que nos ayudase con los perfiles y cuesta como se está comentando Samuel al final sí es verdad que esa primera parte es clave porque si no entras adelante no tienes nada que hacer y si hablábamos el primer día de la complicación de entrar en el puerto al final en Caravanzo entre los primeros era vital y alguno de los corredores nos comentaba luego pues que había entrado mal colocado y que por eso que había tenido que hacer un sobreesfuerzo para llegar adelante pues imagínate hoy donde ya no ya no hay tregua donde las rampas finales superan el 20% esas subidas en las que tienen que utilizar desarrollos especiales incluso para superarlas y la entrada aquí es mucho más larga es carretera muy estrecha carretera muy botosa con gravilla a los lados muy peligrosa no es como el otro día que llegaban de una carretera y en el último kilómetro antes de la subida ya te puedes colocar en esta ocasión casi nada más pasar llanera tienes que estar ya controlado y después todavía tienes que ir 5 kilómetros defendiendo tu posición porque en el momento en el que te despistes en cualquiera de esos momentos pasas de ir entre los 10 primeros a ir entre los 50 primeros y el que no entre si el otro día decíamos hay que estar entre los 20-30 primeros hoy ya te digo que es estar esta gente que quiera disputar la general tiene que estar entre los 15 primeros bueno mucha gente estamos viendo que se sigue acercando mucha de la gente que ha participado en las distintas marchas cicloturistas las marchas de los jóvenes muchos mayores de la MMR Cycling Academy de Samuel Sánchez de la Escuela de Santi Pérez prácticamente todas las escuelas del Principado con presencia aquí en las calles de Oviedo muchísimo ambiente de ciclismo que es lo que se busca con la Vuelta Ciclista Asturias hablábamos con uno de los patrocinadores un director comercial de Más y Más qué importante es que las marcas asturianas apuesten evidentemente por el ciclismo y por una prueba como la de casa hombre es fundamental al final aquí hoy los niños se motivan están haciendo el mismo circuito que los ciclistas profesionales con las vallas con el podio con la megafonía y eso yo que fui niño para mí haber podido disfrutar de este ambiente hubiese sido lo máximo yo creo que muchos niños están pensando en ganar hoy aquí por eso por la trascendencia que tiene y el montaje que tiene al final el envoltorio llama mucho la atención y es un punto a favor que ha hecho Cristina y la Vuelta Asturias hacer esta Vuelta Junior aprovechando la infraestructura de los profesionales hacer esto para los críos bueno nosotros tenemos que pedirles disculpas obviamente no estamos recibiendo en directo la señal del pelotón esos problemas técnicos nos están impidiendo hacerles llegar esa imagen en directo pero nosotros lo que vamos a hacer es pulsar evidentemente la última hora del pelotón nos vamos en directo en una conexión telefónica con el comentarista de la radio del Principado de Asturias el ex ciclista también profesional asturiano Eloy Santa Marta Eloy muy buenas cómo está la carrera están ya en las primeras rampas del violeo verdad Eloy muy buenas primeras rampas del violeo verdad bueno estamos escuchando el sonido del coche pero no escuchamos a no escuchamos a Eloy Santa Marta las referencias las referencias que tenemos son de 7 segundos tan solo de ventaja de los hombres fugados en las primeras rampas del pelotón con lo cual la aventura de los 8 hombres que eran cabeza de carrera ha llegado completamente a su fin ahora es el turno de los primeros espadas de los Carapaz de los Caicedo de los Robinson Chalapuz Rubén Fernández y ahora mismo es un uno contra uno aquí el equipo ya poco tiene que decir en esos dos kilómetros tan solo de subida al violeo y el rápido descenso aquí hasta las calles de Oviedo la apuesta es Carapaz evidentemente bueno para Movistar evidentemente la apuesta es Carapaz el principal objetivo mantener el liderato yo creo que eso más o menos si no hay ningún infortunio en esa subida lo tienen pero luego pues tenemos yo creo que ha sido un poquitín la apuesta del equipo colombiano del Medellín querían una etapa llevan dos segundos tienen a un corredor muy fuerte para ello el otro día nos lo demostraban Caravanzo ayer también en esa subida Jonathan está con muchísimas ganas y creo que ahora mismo ya con la fuga a esa distancia pues la etapa está en el pelotón bueno nosotros seguimos pidiendo disculpas evidentemente por esos problemas que tenemos técnicos básicamente nuestro helicóptero el que permite que las unidades motorizadas y la unidad móvil desde la que le estamos sirviendo estas imágenes de nuestro set de la calle Uría en la CEN evidentemente esas imágenes de las unidades motorizadas no pueden llegar hasta aquí y evidentemente hacia ustedes les reiteramos las disculpas porque no está volando ese helicóptero que nos sirve las señales estamos intentando solucionarlo por todas las vías posibles para poder darles en directo ese final de etapa esos kilómetros finales esa manera de coronar el alto del violeo y rápidamente aquí esa llegada a las calles de Oviedo Samuel Carapaz lo decíamos pero cuidado con los colombianos hombre viendo la clasificación yo apostaría que van a mover la carrera tienen al segundo y al tercero uno de los dos se tiene que mover por lo menos para provocar un poquito de nerviosismo a Movistar y a Carapaz Caicedo está a 40 segundos y Chalapuza un minuto al final tiras un poquito de la manta y a ver qué pasa a ver quién se mueve porque si sale el segundo va a salir el cuarto cuando sale el cuarto y en el octavo hombre se queda el tercer o sea puede haber lances de carrera que pongan un poquito en jaque al líder y sobre todo ver si las piernas de ayer hoy las lleva y hace como el año pasado el propio Alarcón con un ataque se plantó solo a meta yo creo que a veces la mejor defensa es un buen ataque y Carapaz ayer mostró que tiene piernas cabeza y hoy a veces no hay que pensárselo y tienes que atacar para llegar solo a meta y quitarte los problemas y el dolor de cabeza sobre todo 5 segundos me da la impresión de que era la referencia que nos daban Santi pues estaba intentando escuchar a Guajardo no sé si eran 5 o 55 no sé dónde las referencias que nos estaban dando de Violeo no sé si eran las correctas quizás quizás ya entradas en las rampas tenían más ventaja de lo que nos habían dicho en una primera instancia 30 segundos evidentemente la solución la vamos a ver ya en cuanto comiencen a acercarse en las calles de Oviedo donde la resolución no va a tener dudas donde el que llegue aquí el primero tendrá muchas posibilidades si es uno de los hombres en fuga sería Ricardo Mestre si no sería alguno de los hombres importantes de cara a la general que lo pueden haber intentado a la hora de coronar el Violeo que se pueda plantar con ventaja aquí y hacerse acreedor del triunfo de etapa y con la calculadora en la mano si no es Richard Carapaz poderse hacerse acreedor también del triunfo final en la Vuelta ciclista Asturias el pasado año Raúl Alarcón llegaba con cierta ventaja a la línea de meta después de haber saltado después de haberse colocado muy bien en el Violeo que coronaba en solitario y al que nadie era capaz de cazar para plantarse en solitario como decimos aquí en la línea de meta un Raúl Alarcón que iba a ser uno de los que evidentemente iba a animar la carrera pero que se caía a última hora de la participación por una lesión en la Vuelta a Castilla-León tenemos a nuestro compañero Nacho Mateos que nos va a ayudar a situar la carrera Nacho, adelante ¿Qué tal compañero? Kilómetro 109 para 12 tres jugados la última referencia con respecto al pelotón 52 segundos Oscar Quiroz de Strongman de Colombia de Hispales de Nariño actual su campeón de Colombia tan solo Sergio fue mejor que él este año en la ruta colombiana Ricardo Mestre el más veterano 33 añitos del Porto un top 10 el año pasado y compañero del vencedor el año pasado en la 60 edición de la Vuelta ciclista Asturias Raúl Alarcón que pinta de rodador tiene el ruso última referencia 52 segundos al pelotón de los tres escapados y ojo que Oscar Quiroz se está quedando de sus compañeros muchas gracias Nacho bueno pues nos saca de duda las referencias que íbamos teniendo eran de los hombres que se iban quedando de esa fuga los iban absorbiendo esa fuga de 8 ahora mismo tan solo 3 hombres en cabeza recordamos el ruso del Locosfinks Alexander De Butchenko el hombre del Porto Ricardo Mestre 1'44 de ventaja para él no sería de desventaja en la general para él no sería lo suficiente llegar con 52 segundos de ventaja que es lo que tienen ahora mismo y sobre todo Oscar Quiroz del bicicletas Stroman el colombiano que ya se está quedando con lo cual en nada vamos a ver que Alexander De Butchenko y Ricardo Mestre van a coronar el violeo en solitario van a coronar el violeo en solitario probablemente y entre los dos si aguantan podrán jugarse el triunfo de etapa porque parece que en la general Movistar está controlando si pero Mestre cuidado que se puede poner segundo a la clasificación en general está en tiempos de entrar al podio nos queda por saber también esa bonificación de la meta volante a ver si han ido sumando y sin duda alguna yo creo que el corredor ruso que ayer llegaba como te digo haciendo un excelente trabajo para su compañero que figuraba de líder está en un buen estado de forma si consigue aguantar el violeo con Mestre sería un buen candidato por aquí creo que la unión entre los dos sería fundamental para seguir manteniendo ese tiempo y para llegar aquí con el máximo posible porque quizás la disputa de la general para Carapaz esté en favor pero como decía Samu yo creo que ahora mismo Mestre lucha por el podio estamos intentando solventar esos problemas técnicos que nos están impidiendo que el helicóptero de TPA esté volando y esté mandándonos la señal aquí a este set de la plaza de la escandalera en la calle Uri aquí en Oviedo y que ustedes puedan ver puedan disfrutar de esas imágenes del alto del violeo estamos trabajando para solucionarlo de las maneras aquí seguimos hasta el final de la etapa de esa disputa probablemente de un sprint no sabemos si con los jugados si con el pelotón se plantarán aquí como decimos en la calle Uri donde está el final de la Vuelta Ciclista Asturias ese sí que lo vamos a poder ver en directo podemos ver el podio podemos escuchar a los protagonistas pero mientras tanto lo que hacemos es escuchar a más protagonistas comentan nuestros compañeros de realización he podido escuchar la orden compañeros por favor repetidme la anécdota de la etapa 1 de la llegada uno de los hombres importantes es Jonathan Caicedo que tiene que defender ahora mismo subiendo el violeo tiene que defender su segundo puesto que fue el segundo puesto de Caicedo fíjense levantaba los brazos entraba el hombre del Locosfín Estrakov se hacía con el liderato volvía a ser segundo ayer también Jonathan Caicedo en el Alto del Acebo y comentábamos precisamente en Pola Elena la anécdota que tiene también Samuel de una situación muy parecida en el Santuario de la Biena Aparecida que además suponía tu primera victoria como ciclista profesional sí en la Vuelta a España el problema que hubo allí es que se confundió de pancarta ardila pasó pasó por la pancarta del puerto de la montaña levantó los brazos y la meta estaba todavía 100 metros más arriba y ahí estuviste tú un poco águila para seguir pedaleando son cosas que te dan para el recuerdo y bueno puedo contarla que vino un beneficio para mí imagino que esas cosas luego se recuerdan en el pelotón si te volviste a cruzar con Gardila sí 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 mucho muchos años la verdad que siempre he mantenido muy buena relación con él y siempre me lo recuerda que le robé la cartera a él y a Pereiro ahí en los metros finales pero bueno son cosas que se pueden contar son bonitas y son parte del ciclismo no es la primera y última vez que vemos que un ciclista levanta las manos y llega otro y adelanta bueno pues lo que vamos a hacer es volver de nuevo a la carrera donde sigue nuestro compañero en la unidad motorizada Nacho Mateos Nacho cuéntanos ahora mismo esos 52 han bajado ya para los dos hombres que son cabeza de carrera gracias Nacho creo haber intuido que eran 18 segundos la ventaja que tenía Ebuchenko no sé si estaba Mestre le creía entender que habían coronado que se tiraba hacia abajo Ebuchenko que tenía eso unos 28 segundos con el pelotón más o menos si empezaban a subir con esos 40 50 segundos pues bueno es lo previsible que le recorten 20-25 segundos que fue lo que le quitaban el año pasado también a Vizcarra y al final para Carapaz una situación vamos perfecta se ponen nerviosos los colombianos de Medellín y seguro que le han hecho la subida Carapaz con manejar esa diferencia de un minuto para él es suficiente entonces seguro que habrá ido en butaca y un hombre como Ebuchenko a 4'28 en la general que puede plantarse aquí en la línea de meta celebrar el triunfo menuda vuelta Asturias sería para Locos Finks con dos victorias de etapa en las tres que componen esta vuelta Asturias Ebuchenko que ahora mismo es cabeza de carrera y que puede rentabilizar evidentemente esa pequeña ventaja con la que coronaba para lanzarse ya de camino a las calles de Oviedo y llegar aquí a la calle Uría donde podría alzar los brazos como ganador de esta tercera y última etapa de la vuelta ciclista Asturias y en principio con Richard Carapaz con el ecuatoriano del Movistar tranquilamente conservando ese mallota azul de líder de la vuelta ciclista Asturias Julio Álvarez Mendo así que por ahora como decía Samu butaca para Movistar bueno butaca butaca entre comillas con rampas del 23% la butaca no sé yo cómo estará Santi de nervios que estará tranquilo calculo que tenga compañeros al lado si han conseguido mantener esta etapa como es es para tener a Rubén Fernández y a Pedrero lo más intactos posible en el trabajo y grandes escaladores que seguramente en esa subida han podido acompañar al líder ahora mismo pues supongo que los que más nerviosos estarán serán los del Medellín porque pierden sus opciones de la disputa de la general al tener la llegada tan cerca y con esos 30 segundos Euschenko un excelente rodador y que has conseguido aguantar esa subida pues va a ser muy difícil de recortarle ese tiempo y que no se presente aquí como vencedor estamos viendo ya como entran prácticamente todos los coches de la caravana que precede a los ciclistas las unidades motorizadas de la Guardia Civil también que abren carrera volvemos a situar carrera con Nacho Mateos Nacho ¿cómo estamos? con Euschenko todavía en cabeza estamos descendiendo ahora mismo el violeo falso ya no para los dos corredores de Ricardo Mestre el que coge unos metros a Euschenko venlo con Slis no entrega la cuchara el corredor ruso ahora se pone otra vez a rueda queda muy poquito kilómetro 112 de carrera las calles de Oviedo las van a ver muy troncito estos dos hombres de cabeza que comenzaron una fuga en el kilómetro 36 y que pueden hacer realidad el sueño de levantar los brazos en la calle Uría gracias Nacho ninguno de los dos se va a hacer acreedor del triunfo final en la general pero sí que están luchando por disputar recuerden Ricardo Mestre del Porto perdón recortaría unos importantes segundos también a la hora de intentar subirse al podio es importante porque recordamos que es ahora mismo octavo no perdón décimo en la general está a 1'44' de Richard Caparaz las ventajas van a ser muy importantes y también evidentemente las bonificaciones porque son 10 segundos para el ganador así que ni mucho menos Mestre se va a conformar con ser segundo o incluso con el puesto de podio va a buscar el triunfo está claro hasta el final tiene opciones de subirse al cajón vamos a ver quién va detrás si atrás le están haciendo el trabajo sucio a Carapaz sobre todo los colombianos y el propio Cajarural para no perder posiciones en la general yo creo que todo el mundo pelea su puesto al final hacer top ten en la Vuelta Asturias es bueno da prestigio y nadie quiere ceder y ahora mismo es una amenaza muy importante para a partir del puesto tercero del segundo hacia atrás para todos los que quieran estar ahí van a tener que trabajar para echar abajo un poquito las diferencias yo supongo que Medellín esté trabajando tendrá Chalapuz supongo que tampoco quieren hipotecar el tener a los dos corredores en el pódium pero Caicedo lleva luchando mucho una etapa aquí como le pudimos ver en el primer día es un corredor rápido llegando en ese grupo pues sería uno de los corredores que más posibilidades tienen y a 5 kilómetros de meta ya metidos en las calles de Oviedo no les queda otra que apostar a toques y llevan toda la semana apostando por estar adelante por llevarse una etapa en este último día no lo pueden dejarse ir y evidentemente también sería bonito ver cómo se produce un sprint masivo aquí en las calles de Oviedo tiene que tirar todavía el grupo para dar caza a los dos que son cabeza de carrera Ricardo Mestre y a Alexander Butsenko que son evidentemente los dos fugados que formaban parte de la fuga inicial de 5 que nos comentaba Nacho Mateos que saltaba en el kilómetro 36 vamos a ver esa larga recta de meta desde la estación del norte hasta el final de la calle Uría donde se producirá el último alzamiento de brazos el último ciclista que va a alzar los brazos como ganador de etapa aquí en la vuelta ciclista a Asturias ahora mismo recordamos Mestre y Ebutsenko con poco más de 20 segundos de ventaja con respecto de un pelotón que está acelerando porque como bien decía Santi Pérez Jonathan Caicedo después de haber hecho dos segundos pues se le apetecerá abandonar la vuelta con un primero pero cuidado que el podio también está en juego haciendo cálculos rápidamente y con unos posibles 10 segundos de bonificación de Ricardo Mestre con 34 segundos sería en el podio sería sería tercero en la general a 3 kilómetros de meta con lo cual en nada les vamos a ver ya aquí en la línea de llegada encarando esa recta final de la calle Uría a los ciclistas y sabremos finalmente si a Ricardo Mestre y al ruso Alexander Ebutsenko finalmente son cazados por el grupo en el que Movistar evidentemente y también el conjunto colombiano Medellín están apretando los dientes para darles caza y jugarse el sprint en el grupo sería bonito porque yo juraría que desde que se ha cambiado se ha movido hasta aquí hasta la calle Uría no hemos visto un sprint masivo del grupo aquí olvidate el sprint masivo aquí van a llegar el violeo grupitos olvídate que se traían una media alta y la carrera ha ido rápida que es lo bueno que tienen estas etapas más cortas esas etapas nerviosas donde a lo mejor no hemos visto muchas subidas pero que sobre todo esa zona intermedia de llanera contiene un terreno que hace mucho daño y sobre todo el violeo el violeo es para ir pasándolo como veíamos en años anteriores de uno en uno luego se pueden juntar cuatro, seis, ocho pero vamos a verles de uno en uno aquí no sprint masivo masivo no vamos a tener seguramente y luego el cansancio de ayer no solo por la etapa propiamente dicha que subiera el acebo el frío y luego los ciclistas llegaron tarde al hotel unos dan masajes antes de cenar otros después te vas a las once a la cama hoy a las seis de la mañana en pie porque a las siete escogen los vehículos y fueron a la línea de salida y quieras o no pues eso acumula acumula cansancio y las piernas duelen bueno pues la apuesta buena es la de Ricardo Mestre ya está circulando en las calles de Oviedo en nada deberemos aparecer aquí por nuestras cámaras de meta Ricardo Mestre recuerden está dándolo todo ya en solitario ya ha dejado al ruso Evutsenko al ruso del Locosfing el portugués del Porto que lo está dando absolutamente todo ya circulando ya ha superado la entrada de Oviedo por Ramiro primero ya está bajando rápidamente aquí hacia la calle Uría rápidamente enfocando la calle Uría en nada le veremos es Ricardo Mestre su ventaja tiene que ser de 34 segundos para alzarse con el tercer cajón del podio porque parece que el triunfo de etapa lo está saboreando lo está rozando ya con la punta de los dedos atentos porque está dando ya la curva de independencia ahí le tenemos a Ricardo Mestre dorsal número 12 en fila ya la calle Uría ahí está en esta recta ya sabe que tiene que lanzar que alzar los brazos pero que sabe que no lo va a hacer hasta que pase hasta el final exacto los segundos son importantísimos ahora mismo dan 30 segundos 30 segundos al grupo de saca con la bonificación serían 40 y estaría ahí necesita 34 con respecto de carapaz no puede parar ni un segundo cruzar meta y levantar brazos ahí está el triunfo para Ricardo Mestre escapado desde el kilómetro 36 el portugués del porto y el porto que repite triunfo aquí en las calles después y este es el hombre del loco del loco de loco ahí tenemos el marcador recordemos tendría que pasar 34 segundos están ya en el sprint están ahí Robinson Chalapuz muchos aquí se mete incluso Barbero me da la impresión no 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 es Barbero era Rubén Fernández que quería subirse a podio sí sí probablemente claro a coger bonificación y se sube al podio y finalmente es uno de 34 segundos y hemos visto otra vez y dependemos de la meta volante no pero espera hemos visto otra vez levantar los brazos a un ciclista pensando que ganaba sí sí ya lo habréis repetido bueno pues ojo que Mestre se ha bonificado se ha bonificado en las metas volantes con solo un segundo le serviría para meterse en los segundo o tercero no incluso empatado a tiempos la decisión sería por el puestómetro porque no tenemos centésimas ahora mismo yo creo que ya es tercero ya es podio bueno pues a ver ese ese resultado final de Ricardo Mestre al menos la apuesta ha sido muy buena se lleva el Porto el triunfo de etapa muy valiente muy valiente sabiendo que que entre Medellín y Movistar se iban a vigilar muchísimo una calculadora que trae sí 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 te acuerdas que lo decíamos ayer en el acebo cuidado que mañana vamos a estar con la calculadora y hasta que cruzó la línea de meta hemos estado con la calculadora también muy clave que le hayan entrado a la fuga esos tres ciclistas por atrás te da un pulmón te da un aire y las diferencias por lo menos las mantienes le puedes echar ya un pulso al pelotón más firme que solo con cinco pues ahí está Ricardo Mestre saboreando ese triunfo aquí en la línea de llegada en Oviedo en esta última etapa de la Vuelta ciclista Asturias disfrutando de esa llegada Ricardo Mestre sí señor una apuesta ganadora del Porto la montaña también yo creo que ya podemos decir que el ganador Rodríguez se mantiene por Juela y las metas volantes que ha aventajado a Joao Rodríguez y que no habiendo estado a nadie en la fuga de los que tenían puntos pues también mantiene ese mayor mayores importantes para estos equipos que vienen aquí a la Vuelta Asturias a darlo todo combativos como nos comentaba Duarte quizás no tenían a nadie para la general y por lo tanto querían apostar por esa clasificación de la montaña que para ellos es muy preciada y que al final se pueden llevar el sprint del pelotón el sprint del pelotón a ver si vemos ese detalle y muchos han llegado me sorprende que en esta época actual de ciclismo que vivimos hay muchas veces este error porque tenemos pinganillos y la información que se desentienden de los hombres en fuga y piensan que son cabeza de carrera de hecho de la etapa del viernes el director al finalizar acababa que le resquemaba más ese fallo de Caicedo porque le estaba hablando por el pinganillo y le estaba informando de que no mirase atrás de que apretase los dientes y de que se olvidase de levantar los brazos no perder la concentración y justo en el último metro ese despiste le hace no poder llevarse de tapa otro corredor que supongo que también mantiene el mayor de la regularidad ¿no? dos segundos puestos y lo que haya podido hacer hoy al sprint estamos viendo esos últimos metros de Ricardo Mestre aquí en la calle Uría mirando hacia atrás sabiéndose ya ganador de etapa pero sabiendo que prácticamente hasta el último metro no iba a levantar los brazos ya la inercia ahí no le iba a restar apenas un segundo y con 34 pasaba pasaba el pelotón nos tenemos que quedar con esa bonificación saber si ha tenido finalmente esa bonificación en alguna de las dos metas volantes da la impresión que sí que se ha metido por ellos y con el cálculo imagino que también los jueces estarán sumando y restando para saber si finalmente enseguida la rápida los 10 primeros del general 10 primeros de etapa los 3 primeros en cada clasificación secundaria equipos metas volantes regularidad montaña se puede convertir clave esa meta volante de posada la primera no la conseguían pasar en la fuga pero esta última posada donde bueno Samu nos decía que seguramente alguno de los de los equipos que estaban en fuga le decían a sus corredores es pintar esa meta volante para arrestarle a Mestre pero es cierto que si Mestre iba en la fuga seguramente iría comentando ahí lo vemos mira 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 ahí Chalapuz no está entre los 10 primeros Chalapuz no está entiendo que puede estar un poco un poco más retrasado pero entre los 10 primeros no está seguramente es el corredor que venía tirando ahí al final avisado por su director de que podía perder el podio sería el corredor en trabajar y entonces entraría ahí lo tienes tercero pues mira un segundo puede haber sido un segundo además de pues si es un segundo solamente tiene que ser un segundo de aquí no no las metas volantes son pares son 6-4-2 o sea que hubiese sido aquí seguramente venía tirando pudo picarle un segundo en la llegada aquí y ese segundo en vez de a 34 a 35 segundos es la clave pues ya lo ven Richard Carapace el ecuatoriano del Movistar será escoltado en el podio por su compatriota Jonathan Caicedo del Medellín y por el portugués del Porto Ricardo Mestre emoción hasta el final en esta vuelta ciclista a Asturias una lástima que hayamos tenido esos problemas técnicos pero cuidado Nacho esta imagen esta imagen es bonita ver a los niños pegados a los ciclistas esto es lo que hace aficiones poder convivir con sus estrellas con los profesionales del ciclismo y lo que bueno siempre miran con muy buenos ojos en la televisión el poder convivir hoy con ellos el otro día en una de las entrevistas recuerdo que hacían a un espectador hablaba del ciclismo como ese deporte en el cual las estrellas están muy al alcance y que por eso a lo mejor se había decidido por este deporte y hoy aquí lo podemos ver pues con las pequeñas generaciones que son las que más disfrutan porque a fin de cuentas los espectadores por ejemplo en el fútbol no se pueden acercar a los a los futbolistas antes del partido y después del partido pues en la gran mayoría de los casos tampoco en cambio los ciclistas en las salidas en los controles de firma salida bajada el autobús al fin de meta entrenamientos incluso hay una cercanía y un esfuerzo que se ve recompensado también precisamente por esa cercanía y en el día a día yo creo que casi nadie podrá compartir un entrenamiento con Cristiano Ronaldo con Messi y bueno Samu que lo tiene más reciente supongo que el año pasado seguramente rodó pues con los con los U23 con los Junior con su propio equipo cualquier corredor que se cruza con un ciclista profesional puede acompañarle sin molestarle y demás pero seguramente incluso compartiendo diálogo luego yo creo que el siguiente paso que tiene que hacer la Vuelta Asturias pues como están haciendo ya muchas de las grandes carreras internacionales meter carrera femenina lo hemos visto en la Vuelta Valencia y por qué no Movistar tiene ahora mismo uno de los mejores equipos del mundo y una asturiana está dentro de esa escuadra y ahí la tenemos dándolo de pecho y haciéndose un hueco en el ciclismo femenino y es una gran apuesta del equipo Movistar y hay que darle enhorabuena tanto a la empresa telefónica como a Uxel Infude por esa iniciativa y ayer precisamente hablando con Pablo Lastras nos reconocía Santit que prácticamente en este año de debut como director deportivo la mitad de las carreras las había hecho con el equipo femenino están haciendo un poquito de todo que eso lo hace incluso más bonito si cabe hablando con Alicia y comentando sobre todo de compañeras que tiene que ya han estado en equipos potentes lo que le comentaba del nacimiento de este bloque es que ellas tienen prácticamente el mismo estatus que tiene el equipo profesional tienen la misma bicicleta tienen la misma calidad de ropa incluso están utilizando los mismos auxiliares y en este caso como comentas hasta los mismos directores eso acerca muchísimo más el ámbito del ciclismo profesional masculino al femenino y hace que este bloque pues vaya a crecer y nosotros pues yo creo que aquí desde Asturias afortunados de poder tener ahí a Alicia que es una corredora que lleva apuntando alto muchos años y que ahora por fin ya acaba sus estudios y que puede continuar un poquito una carrera deportiva sobre todo mucho más a fondo en un equipo que le va a dar todo lo necesario para poder triunfar hablamos el otro día de los gotes y ahí hay unos cuantos peques que se están llevando la recompensa sí pero al final es gracias a esta iniciativa de hacer la vuelta Asturias Junior junto con los profesionales que los críos no se van a mover de aquí hasta que la carrera no acabe hasta que marche el último por si deja un bote por ahí exacto y luego los ganadores de cada categoría pues tienen el privilegio de subir con el ganador de la clasificación general y eso pues al final hace afición y en tu foro interno piensas algún día me veré yo aquí o sea todos lo pensamos cuando éramos niños yo quiero hacer la subida al Naranco yo quiero correr la vuelta a España pues empieza siempre un poquito por abajo hasta conseguir lo máximo que es poder correr un Tour de Francia o defender la camiseta de tu país en el campeonato del mundo o una Olimpiada si hablamos de jóvenes generaciones Nacho si levantas la vista puedes ver ahí gente con apellido ¿no? apellido Noval y apellido Sánchez y apellido Sánchez sí sí que han estado compitiendo esta mañana y que mira como lucen ahí su medalla acreditativa de ellos pues se van más contentos que un chote para casa con la medalla y ya están pensando en el año que viene volver aquí o la próxima carrera y al final pues quieren estar aquí porque les gusta la megafonía les gusta el ambiente y les gusta pues sobre todo hacer deporte y pasarse bien y en su caso porque ya lo ha mamado de pequeños ya con los papás bueno pues ahí al que vemos es el ganador de etapa a Mestre haciéndose acreedor de esa de esa figura de la Catedral de Oviedo llegada por un fiscal del Ayuntamiento Betense llevándose ese triunfo el hombre del W52 Porto Ricardo Mestre seguramente en la táctica también ha tenido mucho que ver Nuno Ribeiro que es el director el estudio del año pasado les tocaba defender el liderato les costó muchísimo el año pasado defender el liderato en esta etapa de Raúl Alarcón y sabían que dando guerra pues que podían hacer mucho daño al Movistar base de ello pues es eso que han luchado con el corredor que tenían más adelantado en la general y bueno les ha dado su fruto fíjate de saltar del décimo puesto a meterte en el podio en la última etapa y sobre todo en extremis ahí en esa última parte en esa bajada donde incluso ha aumentado su distancia hablábamos de que coronaba poco más de 20 segundos y conseguía aumentar hasta justo lo que necesitaba 34 y los hermanos Prades además que hacían que hacían top 10 Eduard y y veíamos las anágenes como levantaban las manos la otra en esta vuelta a Asturias dos casi pero mira él en su foro interno ganó la etapa porque esa sensación ese feeling no se lo va a quitar nadie y eso es verdad el ciclista del equipo japonés Tim Ukyo que ayer también tenía la la el abandono de uno de sus corredores más reconocibles Oscar Puyol más reconocibles porque últimamente cultiva unos looks faciales espectaculares y que es un auténtico ídolo de masas allí en Japón donde ha ganado ya creo que tres o cuatro vueltas a Japón y que es y que es un habitual además de de Asturias incluso en el ciclo pero es que prepara mucho la temporada de ruta pues subido al barro y le hemos visto por aquí en algunas en algunas cargas y ahí le ven con el Mayotte azul el Mayotte líder de la vuelta ciclista a Asturias a Richard Carapaz que ayer estrenaba su palmarés profesional con ese triunfo en el acebo y que hoy es un día feliz feliz la estatua de 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 poco más de un año de profesional y alzarte ya con con una vuelta de la categoría de la vuelta a Asturias y sobre todo con esa victoria de ayer no solo de fortaleza física sino también de inteligencia de movimientos en el en el momento correcto y con una diferencia importante que es la climatología es una climatología similar a la que se va a encontrar en el mundo escuchamos ahora el ganador de etapa Ricardo Mestre que está con 8 Mateos que tal compañeros aquí lo tenéis Ricardo Mestre vencedor de aquí en las calles de Oviedo en nuestra tercera etapa de la vuelta ciclista a Asturias me imagino que muy contento ¿no Ricardo? si muy contento venía con bastante delición ayer el día no me salió bien he pinchado antes del puerto tenía buenas piernas pero hoy he tenido la suerte de ganar la etapa y hacer un buen puesto en la general y bastante contento segunda victoria consecutiva en estas calles para este mayor para el puerto en tu pensamiento seguro que está Raúl también ¿no? si Raúl se preparó muy bien para esta carrera tenía bastantes ilusiones de de venir a defender el título pero se cayó tuve mala fortuna no ha podido venir pero el equipo vino bien y estamos bastante contentos de conseguir nuevamente este triunfo Ricardo rapidísima la etapa ¿no? en kilómetro 36 formabas la fuga y se rodó rapidísimo sí hemos venido siempre a tope siempre con el corazón en la boca pero al final valió la pena y contentos cuando viste que la etapa era tuya Eftusenko lo pasó un poco mal en el violeo y cogiste unos metros de ventaja luego en el descenso ¿no? sí yo sabía que si llegaba con él al sprint que él es mucho más rápido que yo intenté forzar el máximo en el puerto para soltarlo no lo conseguí pero al final se descolgó bajando y a partir de ahí pues siempre a tope a esta meta gracias Ricardo y enhorabuena por el triunfo de hoy a vosotros gracias por las palabras de Ricardo Mestre vencedor en las calles de Oviedo magnífico triunfo del Porto como decíamos segunda victoria consecutiva aquí en la calle Obría para el equipo portugués lo decía bien claro con el corazón en la boca durante toda la carrera medio de 52 increíble además es un acierto hacer etapas cortas porque animan a que nadie especula y nadie guarde fuerzas porque sabes que son menos de tres horas de esfuerzo y todo el mundo lo ve como la última oportunidad y ataca hasta el de la moto y ayer comentábamos un pinchazo de un hombre del 50 del Porto y era una pena una pena porque tenía piernas porque la etapa de hoy aguantarle el envite al pelotón a más de 52 kilómetros por hora hay que estar muy fuerte el violero seguro que lo subió como una moto y el detalle la montaña para Fernando Aljuela que es el hombre y el detalle que veíamos ayer ese pinchazo que se produce justo en las rampas y que comentábamos bueno para este corredor ya está muy complicado el poder reincorporarse ese parón de los tres primeros kilómetros seguramente le han facilitado el poder llegar a ese grupo y cuando comenzó la batalla con un calentón más que los demás haya podido todavía aguantar el envite y ceder ayer poco tiempo para hoy poder ser valientes ayer entraba ese al pinchazo octavo que no está nada mal y ese octavo pues le ha ayudado evidentemente a tener todavía opciones que ha aprovechado para subirse al podio y como bien apunta bastante antes pues las clasificaciones complementarias veíamos a Orjuela subir a por el mayo de la montaña y ahora a Joao Rodríguez también del Porto hacerse con el mayo de las metas volantes de la Nueva España y seguramente la única que nos quedó por enumerar que es la clasificación por equipos en el momento en el que hayan entrado tres de Movistar en ese segundo grupo pues a pesar de solo tener dos minutos de ventaja con el Medellín seguramente serán capaces de mantenerla bueno pues este es Joao Rodríguez y ahora lo que hacemos es escuchar al líder al ganador de la Vuelta Cilindres de Asturias a Richard Carapaz con nuestro compañero Nacho y del vencedor de la etapa Ricardo Mestre al hombre seguro más feliz de esta ronda asturiana lo estáis viendo menuda sonrisa de Richard Carapaz que hoy conseguía levantar los brazos no levantar los brazos en el Oviedo pero sí vestir definitivamente este maillota azul de la ronda asturiana. Bueno, sí, muy contento, esto ha sido lo mejor, yo creo que la Vuelta a Asturias me lo he pasado muy bien y mira, ahora tenemos este gran triunfo, disfrutarlo al máximo y el gran reto que tenemos ahora que es Giro de Italia. Una etapa rapidísima, lo hablábamos antes, pero llevasteis más o menos el control, para no dejar hacer más a Ricardo Mestre que era el hombre más peligroso en la general de la fuga. Bueno, sí, yo creo que teníamos una muy buena ventaja y lo supimos manejar muy bien, así que hemos llegado con tranquilidad y sabíamos que al final también tenían que cuidar los otros equipos porque estaba en juego el podio y mira, ha salido muy bien, hemos podido disfrutarlo y aquí está este gran triunfo no solo para mí sino para mi equipo. Primera victoria profesional para ti ayer en el Acebo, que menuda victoria, conseguir coronar el Acebo en primera posición es algo muy importante y también te lleva a este mayor. Me imagino que en Asturias te vas muy contento y nunca se te va a olvidar esta región, ¿no Richard? Bueno, sí, me lo va a llevar muy bien la memoria, en el corazón ese gran triunfo. Espero que vengan muchos más de esos, eso sí, hay que trabajar muy duro y estar constante en este. Y ahora Giro de Italia, Richard, ¿qué puede pasar allí? Bueno, esperemos que vaya de la mejor forma, hacerlo con cabeza, es la segunda grande que voy a hacer. La verdad que he venido muy bien preparado, espero sacar lo mejor de mí y poder dar guerra ahí. Muchas gracias. A ti, gracias. Las palabras de Richard Carapaz, como decíamos, sin duda el hombre más feliz de esta 61 edición de la Vuelta de Ciclistas Turias, compañeros. Muchas gracias Nacho, feliz lógicamente y con muchas opciones de poder brillar en la carrera italiana, porque tampoco es que dé la impresión de que Movistar lleva un equipo muy potente de cara a la general, así que los cazadetapas, como puede ser el propio Richard Carapaz, pueden tener muchas opciones de salir beneficiados, incluso subir su cotización con un triunfo de etapa. Tienen una oportunidad de oro ahora mismo, el conjunto Movistar que va al Giro de Italia, ¿no? No va ni con Valverde, ni con Landa, ni con Inaro Quintana, y vamos, tienen las alternativas para buscar lucimiento personal. Y Carapaz lo hemos descubierto aquí en la Vuelta de Asturias, pero el año pasado yo coincidí con él en la Ruta del Sur, donde hizo segundo, hizo un ascensión final arriba a la Gavarni, impresionante. Pese a su juventud, tiene ya una madurez como ciclista, porque a él le vimos gozar de una autoconfianza increíble, atacar en el momento justo y poder aguantar hasta el alto del acebo. Vamos a escuchar a nuestro compañero con más protagonistas. Adelante, Nacho. Bueno, pues estamos con el vencedor de la clasificación de las montañas. En Pola de Alena te enfundabas ese mayor, Fernando Orjuela, y hoy sales de Oviedo siguiendo, vistiéndose mayor, ¿no? Sí, pues estoy muy contento de haber mantenido el mayor y haber peleado el mayor hasta el final. Sí, el primer día me lo fui líder y ya estos días fue una guerra constante para salir campeón hoy. Sin duda, es magnífico el trabajo que realizó Manzana Apostobón ayer, ¿no? Tus corredores, bueno, tus compañeros de equipo en la escapada, ¿no? Para intentar que robaran los menos puntos posibles a tu equipo, ¿no? Bueno, a tu persona. Sí, pues ayer ellos robaron puntos y yo los puntos sobrantes, yo iba picando los puntos, iba ganando y gracias a Dios todo ese trabajo se dio enfundado en ser campeón hoy. ¿Qué te parece esta Vuelta a Ciclista Asturias? Es la primera vez que corro la Vuelta a Asturias, es una carrera muy dura, muy bonita, la gente es muy especial y todas las regiones me han parecido muy linda. Ahora, ¿qué próximos retos tienes en un futuro próximo? No, pues ahora vamos a correr la Vuelta a Madrid y la Clásica Aragón acá en España, entonces ya esperar que lleguen y igual estoy muy contento. Muchas gracias. Gracias, vale. Bueno, las palabras de Fernando Orjuela, el corredor de la localidad colombiana de Restrepo, Meta, que se lleva el mayor de la montaña para Colombia. Bueno, pues lo decíamos a lo largo de todos estos días, por ejemplo, para el pelotón colombiano es como volver a casa, ¿no? También correr en casa por el idioma, cuando están en España, por todos los inmigrantes colombianos que residen en nuestro país. Y aquí vemos los hombres del podio, con Richard Carapaz primero, el hombre del Movistar, acompañado por Jonathan Caicedo con ese mayot verde de la regularidad, el ecuatoriano del Medellín, y por Ricardo Mestre, ganador aquí, hoy, en esta tercera etapa, en las calles de Oviedo, y también haciéndose acreedor de ese tercer cajón del podio. Bueno, nosotros ya vamos poniendo punto y final a esta retransmisión de la Vuelta Ciclista a Asturias. Espero que hayan disfrutado de estas tres jornadas de ciclismo, hoy con algún que otro problema técnico que nos ha impedido poder disfrutar de esa subida al violeo, donde finalmente pasaban los hombres en fuga y donde el triunfo de Ricardo Mestre se fraguaba, precisamente, no en las rampas, sino en las rampas de descenso, no en las de subida, sino en las de descenso. Balance, Samu, de esta Vuelta Ciclista a Asturias, de estos tres días de ciclismo aquí en el Principado. Balance siempre es positivo. Al final, la carrera vuelve a casa, televisión en directo, gran participación, y volvemos a descubrir a otro talento, en este caso, a Richard Carapaz, que lo vamos a ver en el giro, y según las piernas que le hemos visto ayer, pues brillar. Brillar porque la Cebo es un puerto de entidad, es un esfuerzo de casi media hora, y ayer mostró que las piernas le funcionan y que el giro está a la vuelta de la esquina, y que tiene una oportunidad de oro, ya que Movistar no cuenta con sus grandes figuras, sino con ciclistas más individuales para poder buscar su protagonismo. Santi, la Vuelta sigue viva, eso es lo importante, y sobre todo sigue dando espectáculo. Así es, hemos pasado una mala racha, ¿no?, estos años atrás, donde no teníamos televisión, incluso algún año donde la dificultad de la organización para sacarla adelante, pero la hemos recuperado, ¿no?, estando Nairo Quintana como era el año pasado, o sin estarlo este año, apareciendo un Carapaz, que yo creo que todos los seguidores del ciclismo asturiano van a seguir con mucho mimo durante el Giro de Italia, que comienza este mismo sábado, y aquí, pues nada, a seguir, ¿no?, esperemos volver al ciclismo, que siga creciendo esta Vuelta Asturias, que es la mayor representante del ciclismo asturiano, y que en años sucesivos, pues esta gente joven que veíamos hoy por aquí, podamos verla en el campo profesional. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Samuel, nosotros ponemos punto y final a la retransmisión de esta última etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, ya saben, con el triunfo de un ciclista ecuatoriano, de Richard Carapaz, del que seguro que vamos a escuchar mucho en los próximos años. Nosotros, como digo, nos despedimos, recuerden, el mejor resumen de la etapa lo van a poder ver, tanto a las dos y media de la tarde en TPA Deportes Primera Edición, como esta noche a partir de las nueve y diez de la noche en TPA Deportes. Segunda Edición, todo ello dentro de TPA Noticias, que comienza en nada, a partir de las dos de la tarde. ¡Suscríbete al canal!